Y comparte los dichos de Diego Ubañez con respecto a la antigua violencia. Sí, la verdad creo que es tan anecdótico ese tema, lo que está pasando aquí es tan importante y la política discutiendo esas cosas, a mí a veces me da un poco de vergüenza, prefiero dedicarme a esto que me importa. Y comparte los dichos de Diego Ubañez con respecto a la antigua violencia. Sí, la verdad creo que es tan anecdótico ese tema, lo que está pasando aquí es tan importante y la política discutiendo esas cosas, a mí a veces me da un poco de vergüenza, prefiero dedicarme a esto que me importa. Y comparte los dichos de Diego Ubañez con respecto al antigabrilismo. Sí, la verdad creo que es tan anecdótico ese tema, lo que está pasando es tan importante y la política discutiendo esas cosas a mí a veces me da un poco de vergüenza, prefiero dedicarme a esto que me importa.